En la próxima cumbre del clima se va a hacer público, de forma mucho más extensa, este informe que les voy a comentar ahora tiene que ver con millones y millones y millones de hectáreas en el Amazonas que empiezan a estar rodeadas, rodeadas por la tala, rodeadas por la minería, rodeadas por rutas, y eso hace que no haya conectividad entre los diferentes lugares de la selva amazónica. Y eso obviamente repercute en la fauna, repercute negativamente en el Amazonas. Esto va a cuenta también de la sequía histórica que está sufriendo el Amazonas. Venimos contando, venimos compartiendo con ustedes algunos de estos informes, imágenes, pero realmente en las últimas horas recibimos una imagen que nos pareció increíblemente triste. Tiene que ver con la sequía y con lo que es o era un río increíble que ahora es prácticamente un desierto. Con bidones de agua al hombro, indígenas Yagua de Colombia caminan por un desierto de tierra árida, antes cubierto por las aguas del Amazonas. La severa sequía redujo un 90% el caudal del río más grande del mundo. En esta región colombiana, niños, adolescentes y mujeres enfrentan un vía crucis para llevar víveres hasta su comunidad de poco menos de 600 habitantes. Desde hace unos tres meses, el río se secó y dejó un cacerío aislado por una kilométrica playa de arena. Sin sequía, el punto más cercano del afluente estaba unos 15 minutos caminando. Ahora el calvario bajo el sol dura más de dos horas. Sí, lo víveres. Todas las cositas que se trae de Leticia nos toca cargar de aquí. Y esta hora que nosotros llegamos es una distancia que la arena a veces no nos deja avanzar, toda esa caminada nos atrasa. Y bueno, y así. Cargar estos bidones de 6 litros entregados por el Estado es el único remedio que calma la sed de esta población en la mayor selva tropical del planeta. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que el caudal del Amazonas se redujo hasta un 90% ante la alarmante escasez de lluvias que afecta a esta zona en la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú. Una región únicamente accesible por vía acuática. Para muchas de estas comunidades, su único medio de transporte es el río. Al secarse estos afluentes quedan completamente incomunicados. Nunca hemos visto esta clase de sequía, pero ahora sí lo estamos viendo. Y es pues, para nosotros, que nunca hemos mirado, es una cosa diferente a lo que había antes. Si en estos momentos sigue, sigue, sigue siendo así, de aquí a unos años se secará todo ese río. Ahí va a ser más dificultad para nosotros. Y no queremos que eso suceda más de aquí para adelante. Ojalá que pidiéndole a mi Dios que vuelva a ser como antes que era, como que nosotros vivíamos. Sin caminos, el comercio depende del caudal del río. Del lado peruano, pequeñas poblaciones reportaron escasez de alimentos. Del brasileño, las autoridades decretaron una situación crítica, especialmente por el bajo nivel de una presa hidroeléctrica que genera el 11% de la electricidad de todo el país. Los pescadores hacen recorridos más largos esquivando las playas de arena para no quedar varados. Los expertos advierten que la Amazonía está en riesgo de convertirse en una extensa sabana. El turismo, la principal fuente de ingresos de los lugareños, cayó ante la difícil navegación. La líder del pueblo ticuna está convencida de que la solución es remontar la tradición agrícola de sus ancestros. Yo con los que hablo, yo digo, pues toca trabajar nuevamente, meternos en la agricultura de lleno. Vamos a sembrar plátano, yuca, caña, frutas, ya que con artesanía estamos estancados, pero la tierra nos da todo. La sequía coincide con los peores incendios en la Amazonía en casi dos décadas, eventos que conforman lo que los expertos consideran la peor crisis climática que experimentó la región en décadas. ¡Gracias! 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 Gracias.